Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, bienvenidos a mi canal, estamos aquí en Agar Jogo 2016 con AlexGames72 Eyyy Y Lady Death Eyyy Eyyy, aquí en el servidor turco, segunda partita del servidor turco, esta vez con clase médico Eyyy Y Alex y Jesse con fusilero A cabezas Si, me han dicho que aquí lo regalan, los hechos, lo regalan, están de oferta, esto es el carry full, el carry full Claro, el de al lado, el de al lado de la esquina Si, si, madre mía, te dan flyers Ay, que tengo flash, se me ha olvidado Ay madre no, que miedo Mira, estamos gitana, el de antes Si, 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 madre mía, madre mía, pobrecilla Y va por nivel 1, y nosotros hemos subido en plan pim pam, se acabó A ver, venga, primera, primera, me la pido, me la pido, me la pido Ay, ay, dime que sí, dime que sí No Si, mierda Bua, la que me he metido Au, vale, esta ya se acabó, ya me la comí yo, pero no pasará Varchova, me va a tomar Varchova, que nombre es ese, por favor Tira una granada para el fondo y se acabó Vale, a ver, vamos para su base Te ha ayudado, tío, te salvo la vida Ahí, uno menos A mí no me salvas, eh, a mí no Perdón, no sabía que eras tú el que estaba ahí No, está campeando Buena, ya, bueno, me dio el otro Madre mía, que salvajada como empezamos Me he dado con el pico de la grúa Madre mía, oye, aquí falta alguien de sniper ahí arriba de la grúa Y entonces esto ya es un festival, eh Mira, me ha ganado en su base Uy, les ha rozado, ¿hay alguien ahí? A punto de salir, oh, que justo ha salido Vale, nos va a entrar por nuestra izquierda, o sea, a su derecha, nos salen por ahí Ay, me he caído, soy tonto ¡No! ¡Una mina! Me acabo de comer una mina Madre mía, si hago una mina que me como Oye, que son pocos, eh A ver, por cierto, dicen que hay más campos para jugar, ¿no? Cuentas de tienda No, no, no hay más ¡Es el médico! ¡Lloro! Toma, es que ni siquiera ha salido de la base No se asoma la cabezita No, no, hay uno de metido que no tiene, no puede salir, no puede salir, pobre Ahora sí Se están yendo Otra vez, tío Uy, barcho, me ha vuelto a dar Madre mía, es que no me extrañas que estamos yendo a killer, a killer, total Creo que les meteré una... Anda, estoy con punto amarillo Oye, que me he suicidado, me he suicidado No, no me he suicidado Mira, aquí viene a por mí, viene a por mí ¡No! ¡Au! De verdad, estoy acostumbrado a hacer sprint para hacer Slipers ¡Guau, se leo! ¡Guau! ¡Me mata! Oye, Lady, vas bene, eh, vas bene y Mister también Mister ¡Oh, Mister! Mira, granadita para su base ¡Ay, no! ¡Pah! No me lanzo granada Sabía que iba a morir, lloro Vale ¡Alex, voy contigo! Me ha dado un lagazo, justo Con una granada por ahí Cuidado, cuidado, que estoy medio tieso Me curo un momento y vuelvo para adentro ¿Qué animalada? A ver, es que me da tiempo a recargar tranquilamente todo ¡Oh! No, hay un tonto aquí que no me deja andar, tío ¡Ay! Es que cuando resuelve el tío no mueren No mola eso No, es lo que decía, que yo a veces tengo ese fallo de que tengo unos segundos de invencibilidad Que es lo que decía, en algunos vídeos que digo ¡Me cachis! Que nunca me acuerdo de eso Pues es eso Pues es eso Es el riesgo de pasearse en su base cuando están reviviendo y dices ¡Tiene su! ¡Joder! Me estás matando todo el rato ¡Albert, revíeme atrás! ¡Albert, corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y, y! ¡Y, y! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Espera, tranquilo, eh Mira, yo estoy con menos vida que tú Estoy con unos píxeles ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Ese me tiene ganas! No sé por qué, pero me va todo el rato a cabeza ese ¡Me va a la derecha a mí! ¡Jejeje! ¡Madre mía! A ver, voy a montar a curarme ¡A ver! ¡Mira, van dos por la derecha! ¡Cargo! ¡No! ¿Van dos? ¿Por la derecha iban dos? ¡Van, a ver! ¡Iban, eh! ¡Pero iban! ¡Iban! ¡Iban, porque ya los mate! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Pues sí, la verdad! ¡Ey! ¡No! ¡Venga! ¡Oh! ¡La granada! ¡Pero qué granada! ¿Por qué se tira una granada a sí mismo? ¡Exacto! O sea, ha muerto por una granada que había en un momento un sniper ¡Casi me hago doble a pistola! ¡Casi hago un jecho con la Python ahí sin vidilla, pelo! ¡Es que hay un sniper! ¡Albert, ¿dónde estás? ¿No has vivido? ¡Espera, espera! ¡Es que voy a morir! ¡Es que hay un sniper en el tejado de todo! ¡En el de arriba de todo! ¿Le han dado bien? ¡Sí, le han dado! ¡Confirmamos! ¡Le han dado! ¡Albert, ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Desde tuya! ¿Dónde? ¡Anda aquí! ¡Están campionando ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Me cubres, me cubres? ¡Lo intento! ¡Vale! ¡Pero si no tengo vida! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene más, viene más, eh! ¡Justo! ¡Bien, ya está! ¡Arrancamos! ¡No, mira! ¡Otro, otro! ¡Más cachis! ¡Triple headshot! ¡Triple headshot! ¡La he oído ahí! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me cuentan que... ¡Aquí los headshot van y vuelan! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va a ti! ¡Ay, mi mamá! ¡Cuidado! ¡No ves el miedo que me dan las granadas! ¡Uff! ¡Albe, vida! ¡Albe! ¡Albe! ¡Au! ¡Dime, dime! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¡Un C8, madre mía! ¡Que estoy en la mierda! ¿Por qué? ¡No necesito vida! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ahora, espérate! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy ahí tras tú! ¡Estoy ahí tras tú! ¡Llegando! ¡Vale, vale! ¡Ah, no estás tan mal! ¡Ay, hay tres aquí! ¡Ah, madre! ¡Gracias! ¡No! ¡Albe! ¡Cuidado, que te matan! ¿Qué? ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Te andas con la granada en la mano! ¿Pero por qué siempre vienen a por mí, tío? ¿Y a por mí? ¡Y no sé yo! ¡Y no tienes manía! ¡Ay, me voy a coger ese arma! ¡Que muera mucho! ¡No, no entiendo! Yo creo que quizás van a por nosotros porque... ¡Ah, sí! ¡Los hemos campeado hasta en la base! ¡Quizás por eso van! ¡Madre mía! ¡Qué animales! ¡No tengo vida! ¡Aaah! ¡Voy a morir! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Alben, tú eres el médico del equipo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Alben, por favor! ¡Ven, ven aquí! ¡Cerca, cerca! ¡Ahí te va a desfibrilar! ¡Cuida, cuídanos bien por aquí! ¿Estás... ¿Sí, estás curada? ¡Que no, que cubro! ¡Merda! ¡Detrás mío! ¡Perdón! ¡Bachoba! ¡Madre mía! ¡Es el que me mata a mí! ¡Muento, momento! ¡Bachoba! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡O voy a por él! ¡Bachoba! ¡It's me! ¡Alben! ¡No! ¡No me la habéis dejado! ¡Uy! ¡Arriba, arriba! ¡Aaah! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Eso va como una granadica de esas ricas ahí. ¡Mmm! Un Crunchy. Un Kit Kat. A ver, dime que sí. ¡Eh, eh, eh! Igual médico. ¡Come eso! Lel. ¡Oh! Demasiado. Para mi gusto. Claro, de tarde no entraba eso. ¡Uh! ¡Qué animal es! ¿Lei? ¿No murió? ¡Que no! ¡Mimia! Pues no. No. Pensaba que llegaba. Otro doble Headshot. Venga. Vamos. Un poco a poco. No. Granada. Tío, ¿todas las granadas me las como yo o qué pasa? ¡Y las minas! Yo me como las minas todas. Pues yo me quedo sin vida. Ya soy mi rutina otra vez. ¡Ay! Otro más. Falta otro. ¡Me voy a ganar! Necesito la clase de Ingeniero. Con eso sí te mato. ¡Oh! ¿Dónde más que hay que usar la granada? ¡Vaya granada me he comido! ¡Ay! ¡Hijo! Me hago... Me hago... Un doble Headshot y me viene uno por la espalda. ¿En serio? ¿De dónde ha caído esa granada? O sea, el pavo... ¿La ha tirado lejos y me ha rebotado en la cara o qué? ¡No entiendo! ¡Cállate! ¡Pipa! ¡Pum! No. Un momento, detrás nuestro, detrás nuestro, detrás nuestro. Pero mira, es que me viene de frente a mí, siempre el médico. Pues yo... A mí me han hecho un bucaque. Dos médicos por cada lado. ¡Oh! A mí igual. Esta vez el barcho va aquí. El barcho otra vez. Madre mía, es el que me da a mí. Toma. Se la ha comido. A ver, venga, venga. Ahí. Un, dos, tres. Un bocadillo otra vez. ¡Uish! La última... ¡Ay, Albert, no me muevas! ¡Perdón! ¡No! ¿What? Vale. No, no le ha dado. No le ha entrado. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Vamos aquí de relax. Keep calm y haz bajas. LOL. A ver. Otra vez, que estará ahí todos juntos. Sí. ¡Mía, mía! ¡Pum! ¡No! Me ha matado. ¡El médico! ¡Hala! Venga, la última granada es mía. ¡Olé! ¡No! ¡Aaah! Espérate, la última. ¡Chan, chan, 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 chan! No. Más cerquera. Buena, buena, buena. No quieren que mate a Granada. ¡Qué animalada! ¡Qué animalada! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pues está buena, ¿eh? Sí. ¡Mmm! En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponme en los comentarios. También puedes compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no estás suscritos, aprovechad y suscribíos, que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!